¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, estamos transmitiéndoles en vivo desde las afueras del hospital regional aquí en Puerto Vallarta, en donde lamentablemente se ha registrado otra tragedia, un joven de 15 años de edad, identificado de momento como Abimael, uno de los jovencitos que resultó lesionado en la volcadura de Altabela, lamentablemente falleció, falleció aquí en el hospital regional y por ello se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento de los hechos, va llegando el personal de los servicios periciales del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para hacerse cargo del levantamiento del cuerpo de este jovencito, como le repito, de 15 años de edad, está identificado como Abimael Suárez Marín, contaba con 15 años de edad y mientras tanto se encuentra grave, se encuentra bastante grave, el joven Ignacio Azael Suárez, hermano del mismo, las autoridades comentan que este accidente se registró, perdón, la tarde de este jueves en Altabela, información que ya les proporcionamos en nuestra página de internet de Noticias PB, incluso nuestro compañero José Luis Preciadro Trujillo, pues bueno, de Bahía de Banderas de Noticias PB Nayarit, pues ya también transmitió en la tarde el rescate, toda la atención prehospitalaria, toda la ayuda médica que llegó ahí al sitio en donde se registró este accidente en Altabela, usted ya puede observar en nuestra página de internet toda la información, algunas imágenes, nosotros le estamos dando, pues bueno, el avance, el seguimiento de este lamentable accidente que se registró, como le repito, en Altabela, se trata de una camioneta en donde viajaban familiares que se regresaban de trabajar, tal parece que la persona que conducía lo hacía en estado de ebriedad, aún ese es un dato que todavía no está confirmado, pero está siendo investigado por las autoridades judiciales del estado de Nayarit, comentan que el vehículo se sale de la avenida y cae a un canal pluvial en donde incluso queda prensado el señor queda prensado entre la camioneta y la barda y la barda de ese canal, la persona fue rescatada, lesionada de consideración y otras tres personas más fueron rescatadas también lesionadas de consideración, dada la gravedad de las lesiones que presentaban las dos personas, Abimael fue trasladado de Tondoroque hacia Puerto Vallarta, aquí al hospital regional en donde lamentablemente falleció, sin embargo, se encuentra muy delicado quien está identificado como Ignacio Azahel Suárez, es otro joven que viajaba en esa camioneta y bueno, aparentemente no se veía tan aparatoso ese accidente, sin embargo, dada las circunstancias en cómo se generó, pues bueno, sí resultaron con lesiones de gravedad, los vecinos mostraron su solidaridad, salieron, ayudaron y pidieron ayuda a los números de emergencia, llegaron varias ambulancias, varios cuerpos de auxilio y trasladaron de urgencia a las personas a distintos hospitales, lamentablemente uno de ellos, el más joven, el más jovencito de 15 años de edad, Abimael, falleció hace unos momentos aquí en el hospital regional y por ello se encuentran las autoridades municipales y judiciales tomando conocimiento de los hechos y es el momento en que ha llegado ya esta carroza del estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacerse cargo del levantamiento del cuerpo sin vida de este muchacho que lamentablemente perdió la vida. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ya nuestro compañero José Luis Preciado Trujillo se encuentra trabajando la información para darles la continuidad de este lamentable caso que se ha registrado ahora acá en Puerto Vallarta. Falleció el jovencito de 15 años de edad, mientras que sus demás familiares se encuentran delicados y las autoridades toman conocimiento de estos hechos. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas noches.